Y es Humberto Leal y Alejandro Velasco, y en ese momento platicábamos con el doctor Fernando Herrera quien está al frente del Instituto Estatal Electoral y pues prácticamente se está despidiendo, ¿no? Ya se va de esta dirigencia estatal, porque pues desde el centro los van a poner, dice él En teoría, vamos a hablar, vamos a suponer que todo sale como está planeado, pues va a salir, ¿no? Sí No creo que lo vayan a parar No, eso está... Está como las reformas, ¿no? Quizá no tan rápido como la energética, que tardó solamente 83 horas en ser ya... Sí, 57 horas, 57 horas Bueno, la que yo leí, 83 horas, había tardado hasta la aprobación del Congreso de San Luis Público 87 fue mucho A lo mejor no, pero de que no la paran, no, no la van a detener ¿Qué? ¿La están diciendo el INE? No, 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 es parte de la negociación Lo que pasa es que si no, no hay prisa O sea, por la misma razón de que en el 2014 no hay elección federal No hay elección No hubiera, entonces sí No necesita con urgencia Peña Nieto el control político del país para el 2014 Pero sí lo necesita para el 2015 Ah, bien Sí Entonces, eso es lo que está desplazando a todos los gobernadores de los estados Fíjate, lo que dice Herrera Aunque ya por sabido, pues es ampliamente conocido Efectivamente la centralización de la vida política del país O sea, estamos en un proceso En un proceso, pues hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Lo que se logró Mira, el Instituto Federal Electoral pasó por ser una de las instituciones de más alta credibilidad en la nación Sí Y después, después que se fue Holdenberg Empezó a decaer, empezó a decaer su credibilidad, bueno, hasta llegar hasta Valdez Ya era, ya casi una situación de risa loca Y ahora quieren convertirlo todavía en una cosa más ridícula que lo que tenemos actualmente Que sería algo parecido a la Comisión Federal Electoral Que era un organismo que hace algunos años dependía de la Secretaría de Gobernación Organizaba las elecciones y la dirigía a Chuaifet Ah, Chuaifet Chemor Sí, Chuaifet Chemor Chuaifet Sí, estuvo al frente cuando estaba Valdez como Secretaría de Gobernación Chuaifet Entre otros Fueron los últimos, de ahí se forma el Instituto, se forma el IFE El Instituto Después de eso, pero lo que viene, o sea, la misma gata nomás que revolcada, ¿no? O sea, acomodada Es un proceso de democratización Sí Que eso no hay que perderlo de vista Que eso justamente es lo que se le está dando para atrás ahora Sí Exactamente Sí, con una barnizada nomás para que siga sonando como un instituto que es totalmente independiente Sea como sea Aunque estemos de acuerdo en que Fernando Herrera lo nombra a los mismos intereses políticos del Estado Como a los consejeros del IFE actualmente, ¿no? Así es Porque esto dejó de ser lo que originalmente era con el señor Goldenberg Dejó de ser hasta que vinieron los partidos a meter su cuchara y a poner a sus consejeros Ya que ellos se convirtió en una sucursal del Senado donde venían a discutir, pues, lo que iban a hacer A repartirse el botín Allá aprobaban el presupuesto, lo aventaban para el IFE y luego venían al IFE y se peleaban Y se siguen peleando el presupuesto Esos 12 mil millones de pesos Los partidos lo aprueban en el Congreso, en la Cámara Y luego vienen y se lo reparten en el IFE O sea, el IFE se convirtió en la mesa para repartir el botín Uno partido, uno partido Por eso es que todos quieren tener su partido político Curiosamente, en la calle los partidos estaban andando hasta con la cubeta y con todo En el IFE, muy marítimo No, muy cordial Y mientras los demás peleándose como si fuera la realidad de la vida Este... por sus cuestiones ideológicas Cuando en la mesa de las negociaciones Uno patí, dos a mí, uno patí y tres patí No, pero además también estas cuestiones ideológicas se borran al momento en que se requiere algo Y que no tienen intereses comunes Y bueno, no me importa que tú seas de izquierda, yo de derecha o de centro Pero en la mesa, o sea, lo que yo me refiero es que en la calle se estaban andando con todo Y ahí adentro, como dices tú, se borran las diferencias ideológicas Y finalmente todo, todo debe de ser contante y sonante La verdad, así, así Como decían los antiguos, el oro de ley Exactamente Y los vemos muy manitos para algún acuerdo y totalmente enemigos para otro Sí, y como han sido estas reformas, ¿verdad? Bailo contigo una y bailo y no bailo contigo una otra Como las tandas cuando bailábamos portando ¿Te acuerdas, querido Humberto? Bueno, el dicho, el dicho tan famoso Es que bailaron en esta tanda Sí, entre la otra, exactamente Y que hace sabiduría, ¿no? Así, así ha sido, le rita a estas cosas Así es como trabajan, salvo algunas excepciones, ¿no? En donde, aunque sean de la misma bancada No votan a favor como se les da la instrucción Ah, tú trajeras a Javier Corral A Javier Corral, pero también A Rufo Apel A Rogelio Loya A Rogelio Loya, también, en el caso de la legislación local Bueno, un voto de... ¿Cómo se llama? De conciencia De conciencia, pero perdió en la abierta De conciencia Pero también los ganó Voto de atacar bien con el de arriba Que conciencia ni que no ganamos Está bien, está bien Yo felicito a Rogelio Loya Fue de los pocos que votaron en contra, ¿no? Cuando todos los del PAN votaron a favor Incluso César Gauri Y tanto que dice Y que habla Y que toma la tribuna Y se enoja Según él, ¿no? No, él toma otra cosa También Y también a tribuna Aparte, aparte Aparte, también toma la tribuna Sí, sí Pero, pero digo, bueno Pues de... De perdida, ¿no? Aunque... Yo creo que tuvo su... Debe ser de apariencia, obviamente Obviamente La conveniencia de Rogelio Loya Haber votado en contra Porque es del equipo de Corral Pues sí, es compa Entonces se solidariza Y dice, pues mi líder votó en contra Pues yo también Y además que lo hace ver bien El Rogelio Loya es ave de Corral Es ave de Corral Uy, por eso lo dijo Por eso lo dijo En contra, perdón Por eso lo dijo En contra Pero en la misma tendencia de Javier Corral Con la misma tendencia de Javier Sí, sí, sí Y eso es bueno Y les traen los reflectores Porque estaba muy gris No se decía nada De Rogelio Loya No pintaba para nada Entonces vota en contra Y ya sale, ¿no? Y brinca la paleta Rogelio Loya Ahí estabas Ahí estabas No nos habíamos dado cuenta Tan grandote que está Mira nomás Fíjate, Ernesto Rufo Apel Que lo anunció aquí Sí, desde Trófonos Aquí lo anunció Dijo, y voy a votar en contra Sí Porque no estoy de acuerdo Y lo cumplió Y lo hizo Y lo cumplió Entonces, bueno Pues eso les abona, claro Les abona a su carrera política Porque pues todos están votando en bloque Y ellos votan en diferente sentido Y eso les abona Es una imagen positiva A pesar de toda la campaña tan fuerte que hay en este momento De que la reforma energética Que infórmate que va a ser muy buena Que va a ser muy buena Que va a ser Que bien lo presentó Que bien lo presentó Javier Corrano Que dijo Es que En el Partido Occidental Respetamos el voto con ciencia Dijo De ciencia Siempre dicen Voto A veces es tu argumento Exactamente Entonces Pues ahí está Y finalmente Votar en contra Y Como dices tú Se distinguen por nombres Es como cuando aquí El grupo No votó Nada más De la bancada Nada más Nada más Pero los demás Puro borrego Es como aquí En la Pasada Regiduría O el cuerpo edilicio pasado También algunos regidores del PAN No votaban En paquete Con Toda La bancada Pero a lo que voy es que Salían con ese argumento De que En el Partido Occidental Cada quien decidía Y pensando su voto Razonándolo Lo emitía Lo emitía a favor o en contra No, acuérdate que Pues más de la mitad De los Que empezaron siendo panistas Terminaron siendo panistas Terminaron Sí, sí Eran seis Y terminaron como dos o tres nomás Una Una Renunció Y se quedó sin partido Otro también renunció Y se fue al PRI Que se fue al El tocario Pero En el caso de Y Héctor Hernández Permanece en el pan Él permanece en el pan Pero Pero no votó Muchas veces Sí, no, no En acuerdo pues con Sí, no De sus compañeros Sí, sí Totalmente Y muy debilitado Sí, muy debilitado Fue un crimen A esta señora ¿Cómo se llama la señora? Que sancionaron A 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 Es un crimen Y esa señora Toda su vida Ha sido miembro del partido Acción Nacional O sea Fue una sanción Exagerada Claro Estamos hablando del pasado del pan ¿Verdad? Pero fue una sanción exagerada Exagerada Contra una señora Que les ha entregado Su vida Sus esfuerzos Su dedicación Todo Y perdieron ese Miembro Porque Él ya se retiró Lo mismo hicieron con aquel presidente Que tuvieron Héctor Mejía Mejía Néstor Mejía Valioso Valioso Hombre Ahí en el pan De convicciones Fuertes Y Le llamó la atención A Ramón Galindo Y lo votaron Néstor Mejía Porque dijo que El partido No debería Dejar De ser crítico Cuando se convierte En gobierno Y eso le valió Para que lo persiguieran Hasta expulsarlo del pan No, no, no Están Están bárbaros Están bárbaros Están bárbaros Si no Una represión En la libertad de expresión En ese caso Bueno y en el otro también En el de la señora Y Javier Corral ¿Pero qué tuvo que ver? ¿Te acuerdas? El que estaba como presidente En aquella ocasión Del Congreso Era Del Estado Del directivo estatal Exactamente Y vino y dio golpe de Estado Los corrieron a todos A todos Golpe de Estado En el pan De Juan Por eso Sí, es de Javier Es de Javier Sí, sí Porque De que también le gusta La dictadura Le gusta Pero cómo no Y pero también Eso le ha ayudado A que Aquí El pan local Pues no lo quiere Prácticamente nadie No lo apoyan Cuando él se lanza A un puesto Y el local Y el nacional Y el internacional Y si no Cómo llegó a esa A esa posición Pues en contra de todos Pues sí ¿Te acuerdas que metió Una demanda? Justamente Pero ahí lo apoya Gustavo Madero ¿No? Sí Gustavo Madero Que lo apoya Y dice Sí Tiene algunos apoyos Pero son muy chicos Son muy pequeños Pues le valieron Chicos, chicos Pero le valieron ¿Tiene su curul? Sí Chicos, chicos Pero le valieron Puede ser la pausa No, pues platícanos Entonces no está tan chico El asunto Porque no se puede No, sí Tiene algunos apoyos Tiene Tiene algunos apoyos ¿Tiene sus apoyitos? Sí No, no, no Barbones algunos Sí Sí Cómo no Sí, cómo no Sí, cómo no Sí Barbones Muy barbones Muy barbones Muy barbones Sí, sí Sí, sí Es un madero Es una tía Sí, sí, sí Javier Bueno Lo que ¿Cuál será el futuro De Javier Corral Para después de que Esto lo va a labrar En cuanto se vaya acabando ¿No? Va a empezar a mover Se va a empezar a buscar Ahí a ver Dónde De dónde se puede agarrar Porque Pues no creo que vaya a renunciar No creo que vaya a vivir En el error En el error Fuera del presupuesto No creo Ya está acostumbrado A recibir su pago Como debe ser Puntualito Entonces no creo que vaya Simplemente a salirse Y no buscar los amarres ¿No? Para poder brincar A otra posición Pues ya vienen Esas Para dentro de seis años La reforma electoral Entra ya en vigor Y es Más que ahí está Esta legislatura Ya no Ya no No se pueden beneficiar Ahí un año ¿No? Ya solamente los que van A entrar en el Ellos Ellos se van a estar sujetos A esto Entonces El regresar Brincan Brincan De una a la otra Ah de alguna manera Lo van a hacer De alguna manera Lo van a hacer Él y muchos más Los que ahorita son diputados Se van a la de senadores Y después regresan Y así Son saltamontes Sí Aunque la reforma dice Que van a Les van a echar fumigantes Los chapulines Pero Pero esto Ese fumigante Va a salir igual Que lo del IFE Y del INE La reforma Antichapulines Sí Al contrario Va a hacer que proliferen Sí Sino Qué cosa Pero No